Hola amigos yo soy Farsavara y hoy les traigo un nuevo video para el canal esta vez es la actualización de un video que ya hice hace algún tiempo de como ver la contraseña del wifi de nuestros amigos sobre todo cuando nos dan por código QR ya lo aprendimos a hacer en los teléfonos de Xiaomi sin importar la gama pero hoy lo vamos a poder hacer con cualquier teléfono de Android así que voy a hacer la prueba aquí con este teléfono de Honor y además vamos a aprender un nuevo método también de como hacerlo aquí en nuestros teléfonos de Xiaomi por cierto este truco también lo puedes hacer con tu iPhone así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video entonces vamos a ver la contraseña del wifi de nuestros amigos cuando nos pasan por código QR siempre te he dado curiosidad ya nosotros hemos aprendido a hacerlo en los teléfonos de Xiaomi y esa es una de las maneras de como hacerlo solamente ingresamos a la cámara y vamos a poner aquí la transferencia del wifi por código QR ingresamos aquí y nos va a aparecer el código QR entonces con nuestros teléfonos de Xiaomi solamente ingresamos en la cámara ponemos sobre el código QR y en la parte inferior como ustedes ven me aparece aquí un código QR ingreso y ya puedo tener acceso al wifi y para ver la contraseña solamente hago tap aquí en las letras y me aparece la contraseña del wifi ahí como ustedes pueden ver aquí está la contraseña del wifi pero el problema sucede en los teléfonos que no son de Xiaomi aquí viene un gran problema ¿cómo lo puedo hacer Fersabala en teléfonos que no son de Xiaomi? es bastante sencillo también chicos aquí yo tengo un teléfono de Honor y no tiene esta función de poder ver la contraseña así que lo único que voy a tener que hacer es ir a la Play Store y voy a descargar Google Lens chicos esta aplicación no solamente nos va a servir para ver las contraseñas de wifi sino también para muchas otras cosas más pero vamos a ver una vez instalado solamente tendríamos que darle tap aquí en abrir si nos pide algunos permisos no nos preocupemos solamente le aceptamos los permisos y muy bien una vez que estoy aquí ¿qué es lo que yo voy a hacer? solamente voy a abrir el Google Lens y ver el código QR como ustedes pueden ver aquí ya lo detectó el código QR entonces solamente tendría que hacer tap aquí en la lupita de buscar y listo ¿qué es lo que sucede? me selecciona el código QR como ustedes ven y aquí me dice unirme a la red aquí me aparece el nombre de la red y como ustedes pueden ver chicos aquí abajo también me aparece la contraseña de esa manera yo ya sé a qué contraseña he ingresado y aquí viene un problema Fersabala y si es que yo no me estoy uniendo a la contraseña si yo no me estoy uniendo a la red de wifi si es que yo ya me uní ¿qué es lo que puedo hacer? pues es bastante sencillo chicos si tú ya estás unido a la red de wifi y quieres saber ahora cuál es la contraseña solamente ingresarías a tu red de wifi y si no sabes cuál es la contraseña vas aquí ves el código QR haces la captura de pantalla como hice hace un momento y ahora solamente irías a tu cámara o al Google Lens buscas el Google Lens en el caso de Xiaomi Google Lens aparece aquí con un acceso directo ingreso a Google Lens de esta manera y una vez que estoy aquí solamente voy a ir aquí a los archivos y voy a buscar mi código QR que he hecho la captura de pantalla de esa manera Google ya me detecta aquí el código QR y me menciona aquí el nombre de la red y también la contraseña entonces ya tenemos muchas maneras de cómo ver la contraseña del wifi al que nos hemos conectado o al que nos vamos a conectar bastante sencillo y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye bye